Saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval, líder social de la parte más hermosa de Siloé, que es la montaña mágica de la cordillera occidental. La montaña mágica del cielo de los cristales, la montaña mágica de Siloé. Y saludando a Carmen Elena Rosero Sandoval, hoy jueves 15 de febrero de 2024, no hay energía por esta parte de la Comuna 20, así se ve la montaña mágica de Siloé. Con el saludo respectivo para los niños, niñas, jóvenes, jovencitos, adolescentes, adultos, mayores, usuarios de la Logoteca La Esperanza, estamos desde el mirador del Museo de Siloé, reiterando nuestra voz de aliento para que Carmen Elena Rosero se siga recuperando como lo viene haciendo. Hoy jueves 15 de febrero de 2024, hacemos extensivos saludos, reiteramos a los niños, niñas, jóvenes, jovencitos, adolescentes, adultos, mayores, usuarios de la Logoteca La Esperanza. Estamos desde el mirador del Museo de Siloé, las ambulancias que vienen, seguramente hay algún accidente. Muchas gracias, saludamos a Carmen Elena.